Diputados, digamos, empiezan a observar al PPS y les parece que, digamos, no es una interpretación, llamémoslo así, de las ideas del presidente Rodrigo Chávez. No son la mejor representación de lo que quiere Rodrigo. Y entonces es cuando empieza a decir, bueno, pero quizás ya no tengamos tiempo de fundar un partido. Quizás la idea sea poder tener un partido que sea realmente de vocación rodriguista, ¿verdad? Porque el presidente debe abstenerse en este periodo de dar opiniones políticas, ¿verdad? Pero, digamos, esa es la gente que trabaja con él, la gente cercana a él, los amigos, los consejeros, empiezan a hablar de ese tema. Y es cuando entonces aparece... Aquí Costa Rica manda. Aquí Costa Rica manda. Ahora, ¿qué análisis debemos hacer? Digamos, el Partido Progreso Social Democrático, por su nombre, como ustedes lo ven, fue fundado en el 2018, fue fundado en el 2018 por Luzmari Alpizar. Y tenía, digamos, otro ideario diferente al cual Rodrigo tuvo que acomodarse parcialmente, ¿verdad? Para no cambiar tanto los estatutos y las líneas directrices, aunque el presidente es el que redacta, digamos, el plan, digamos, con que se presenta en campaña para hacerle frente a la campaña política. Por cierto, eso fue evaluado y el contenido, digamos, el ideario político estaba bien, de acuerdo a un estudio que hizo... Hay un centro que evalúa, digamos, los programas de los partidos y consideró que el Partido Progreso reunía un buen programa de gobierno, ¿verdad? Este, pero, digamos, estamos hablando que el Partido Progreso Social Democrático es un partido que tiene dueño o dueña, ¿verdad? O una familia que es dueña, Luzmari Alpizar. Entonces, ok, ahí no se puede. El partido de Mayuli no se puede porque se hace sin la presencia de Rodrigo y se hace sin el consentimiento de Rodrigo. Exactamente. Entonces, aparece aquí el manda. Forzado, ¿no? Sí, un poco forzado, el proceso fue forzado, fue rápido. Ok, y entonces aparece aquí Costa Rica manda. Aquí Costa Rica manda, en ese partido se presentó Greivin Moya como candidato en las elecciones pasadas. Con otro nombre. Con otro nombre, ¿verdad? Se adquiere, digamos, ese derecho, se le da una nueva institucionalidad, se le da un nuevo programa, un ideario. Yo lo puse ahí en mi página, se lo he estado mandando a la gente, ¿verdad? En qué consiste, digamos, el partido aquí Costa Rica manda, ¿verdad? Entonces, hoy día las baterías para estas elecciones municipales están con aquí manda Costa Rica. Esto no significa para nosotros que la gente que está en Pueblo Soberano sea enemiga nuestra. Bajo ninguna condición, estamos muy cerca, estamos muy cerca, y será cuestión, digamos, de conversar ya entre la cúpula del partido y ellos, o entre ellos la cúpula, o entre los mismos, digamos, votantes, si ellos llegaran a postular a alguien que tiene muchas posibilidades en un cantón. Pero sí, digamos, con el partido Progreso Social Democrático sí hay una ruptura, porque Luzmari ha hecho que esa ruptura se hiciera más profunda de lo que debió haber sido. Incluso, profesor, para... Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el partido que refleja el rodriguismo aquí Costa Rica manda? No, saludos para la licenciada Liliana. Ah, ahí está, Lili. Saludes, saludos. Poder conversar lo siguiente, costarricenses, y yo lo voy a decir, porque lo vemos en el mismo presidente de la República, el señor don Rodrigo Chávez, que él mismo lo ha dicho en conferencias. Él se ha dicho, yo con Luzmari, el piso de... Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo no hablo con ella. No converso con ella. No converso y no pretendo hacerlo. Quiere decir que ahí, costarricenses, con todo el respeto de doña Luzmari, que se le agradece un montón, profe, el que ella haya prestado el partido para que don Rodrigo ganara las elecciones, y que, voy a decirlo, pudimos dar ese voto, pudimos dar ese voto decisivo del cambio que Costa Rica, literal, necesita, y necesitaba en aquel momento, necesita en este momento, y seguirá necesitando. Porque ahora con este nuevo partido, aquí Costa Rica manda, vemos mucha gente preguntando, y yo les insto a la población, ya esto sería un tema de motivación, para que de una u otra manera contacten la página oficial de Facebook, que está en Facebook con 13 mil seguidores. No sigan las páginas que están haciendo ahí los troles. Sí, sí, es que... Tenga mucho cuidado. Sí, sí, hay que tener cuidado. Buenas noches, saludos para Ricardo, saludos para Brian. Amigos, vea, yo creo, ¿verdad profesor? Que eso es muy importante lo que usted está diciendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya llegan los méritos. Sí, 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 sí. Sí, se hace una fractura, una fractura profunda, ¿verdad? Que rompe, digamos, con cualquier posibilidad, incluso de diálogo, y de que seguidores de ese partido, esperemos no perder muchos seguidores. Digamos, las estadísticas son consistentes, digamos, Rodrigo sigue manteniendo el 71%, y yo digo que ese binomio, Rodrigo, Pilar, y Pilar se ha sido más clara. Pilar está y ha estado y ha estado y estuvo, porque ahí estuvimos nosotros el día en el Radisson, ¿verdad? Cuando se decreta, ahora sí, arranca la campaña política. Federico Cruz estaba, estaba, sí, sí, exacto, estaba. Estaban los 11 oficialistas. Sí, 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 no, los 10. Y habían 10. 10, 10. Porque en este caso, la que faltó fue a Acuña. Ajá, sí, sí, fue. Pero ella... Pero por Zoom, ¿verdad? Sí, por Zoom. Pudo participar. Entonces, digamos, el rodriguismo sigue fuerte, ¿verdad? Sigue fuerte, sigue manteniendo el 71%, digamos, niveles de popularidad, y posiblemente más bien ahora, después de... El presidente está de viaje, va, va, va ahí, nos irá oyendo. ¿Vos crees? Lo digo, puede que nos esté oyendo, sí. Pasa viendo mucho el programa mío, el de Marvin, el de Richard Molina, el de Alajara. Esperemos, no, no, espero que llegue ahí a descansar y que... Porque tiene una reunión muy importante para Costa Rica, ¿verdad? Es decir, todo lo que se va a discutir. Oye, estuvimos en casa presidencial, profe. Yo aprovecho para decirle a mis amigos saludos ahí para Luis, allá en Talamanca, ahí sí que nos está viendo. Ah, un saludo. Un saludo ahí para... Mira, tenemos que invitar al muchacho de Talamanca. El muchacho de Talamanca, periodista. Periodista, sí, sí, sí. Llámelo a usted, le dice. Sí, 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 dale. Muy importante, costarizanzas, hablar, porque estamos hoy con el profesor don Guillermo Car. Don Guillermo Carvajal, catedrático de la Universidad de Costa Rica. Y aprovechen para que los saluden. Y también ahí, gracias por los corazones, chicos. Ustedes no se imaginan cuánto les agradezco, porque entre más le toque a la pantalla, más gente viene a vernos. Eso parecía una mentira, profe, pero eso es algoritmo. Entonces, entre más like usted le da, más gente viene. Y eso nos ayuda un montón a nosotros. Amigos, voy con don Guillermo Carvajal en vivo, acá, explicándonos lo de los partidos políticos. Vamos a continuar, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. Porque en este caso, ¿qué pasó ahí, profe? Bueno, ya Luz Meri, en ese momento... No, sí, ya el Partido Progreso Social Democrático ya queda fuera, de verdad, de la mira de nosotros, de Rodrigo y de todo, ¿verdad? Y la gente, digamos, que está ahí, que es Rodriguistas, tiene que saber que el partido es aquí, Costa Rica manda, ¿verdad? Ok, pero quería decir algo. Entonces, nosotros seguimos... Hay una característica de esta época, de este tiempo, en toda América Latina y en todo el mundo está pasando. La gente ya no está creyendo en los idearios de los partidos políticos. La gente está creyendo en nombres de personas, gente que da la cara y dice y hace. Personas. Sí, los partidos se han vuelto muy personalistas. Siempre lo han sido, porque hay personalidades que marcan un partido. Pero hoy día, más que nunca, ante tanta, digamos, tanto político que se aprovechó...